Las medidas de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario y detención domiciliaria fueron cobijados seis presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como los pitufos dedicados al narcomenudeo de sustancia estupefaciente en los municipios del Bordopatía en el departamento del Cauca. En desarrollo de la investigación que fue liderada por un fiscal de la estructura de apoyo de la seccional Cauca se logró establecer que esta organización criminal diariamente expendía o comercializaba entre 300 y 500 dosis de estupefaciente cada una por un valor de 2.500 pesos. Esa actividad la realizaban en inmediaciones de una instalación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio del Bordopatía en el departamento del Cauca. Por estos hechos se imputaron en audiencias preliminares los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico y el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado. La Fiscalía le sigue hablando con resultados al departamento del Cauca judicializando los integrantes de estos grupos que afectan la seguridad ciudadana y en especial la salud de nuestros niños.